En los últimos días, en muchas partes de Grecia, el cielo se volvió color naranja, mientras olas de nubes de polvo del desierto del Zara han barrido el país. El fenómeno no representa riesgos significativos para la salud pública, pero los griegos deberán acostumbrarse a él, ya que será más frecuente en el futuro, aseguran los expertos. El fenómeno natural ocurre durante siglos en la primavera y en septiembre, cuando fuertes vientos del sur transfieren arena del Zara a Europa hasta llegar a Suecia en algunas ocasiones, según explicó Nikos Michalopoulos, director del Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Observatorio Nacional de Atenas. Lo que podemos decir con seguridad es que el cambio climático, dado que los modelos predicen la desertificación en esta región, traerá más arena que se agregará a las nubes de polvo provenientes del norte de África. Por lo tanto, en el futuro enfrentaremos mayores concentraciones de partículas en la atmósfera que las que registramos hoy. La semana pasada, el Observatorio de Atenas registró un récord histórico de 15 años en la ciudad de Heracleion, en la isla de Creta, donde la concentración de contaminantes por materia particulada fue 10 veces superior a los niveles normales establecidos por la Unión Europea en 50 microgramos por metro cúbico de aire. Por lo tanto, si las mediciones muestran concentraciones de más de 50 microgramos, surgen problemas para las personas, en particular las pertenecientes a grupos de alto riesgo, como niños pequeños y pacientes con problemas cardiovasculares y respiratorios, por lo que deben limitar su exposición al polvo. El neumólogo Panagoitis Bettschrakis, director del Instituto de Salud Pública del American College en Grecia, también sugirió la calma por el fenómeno natural, que hasta ahora no tiene ningún impacto significativo en los griegos. El hecho positivo es que este polvo de nubes no es particularmente tóxico. En caso de que enfrentamos concentraciones similares de smog causada por actividades humanas durante tanto tiempo, entonces la situación sería trágica. El médico afirma que irritaciones con larga duración tienen consecuencias acumulativas. Sin embargo, la regla hasta ahora es que estas nubes de polvo van y vienen durante unas pocas horas o un par de días, por lo que no se tiene que lidiar con un problema permanente. Con información de la oficina en Atenas, Grecia, Noticias Xinhua.